Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros de la decimoquinta legislatura. Los diputados del PRD, José Esquivel Vargas, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, y una servidora, Laura Ester Beristáin Navarrete, queremos expresar nuestro reconocimiento a cada una de las fracciones parlamentarias, a los dirigentes estatales de cada uno de los partidos políticos, a los ciudadanos que han participado en estas diversas iniciativas que han definido esta reforma política electoral. Los diálogos, el sano y respetuoso debate, los posicionamientos de las diversas expresiones políticas y ciudadanas son los elementos que construyen una democracia más sólida. Los diputados del PRD estamos convencidos que esta reforma electoral es en beneficio de la ciudadanía quintanarruense. Primero, con la reducción del 35% de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, dinero que ahora deberá ser destinado a obras y servicios públicos que beneficien al pueblo, más hospitales y mejor equipados, más escuelas y mejor equipadas, acceso a espacios culturales y deportivos en cada municipio para fortalecer a los jóvenes de Quintana Roo. Para reducir los gastos del proceso electoral, se reducen los tiempos de las campañas electorales. Asimismo, cuando se produzca la ausencia de un diputado propietario y suplente, serán sustituidos por un diputado conforme al orden de prelación de la lista definitiva por el principio de representación proporcional, evitando de esta manera el dispendio de recursos en elecciones extraordinarias. Homologamos las elecciones locales con las federales de manera que para el 2027 se elegirán gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos en concurrencia a las elecciones federales. A partir de ahora, el 50% de los diputados plurinominales serán aquellos candidatos que hicieron campaña, que estuvieron cercanos a la gente, con propuestas y escuchando las demandas ciudadanas y que si bien no ganaron en su respectivo distrito, obtuvieron un gran porcentaje de votos. Se respeta la paridad de género, tanto vertical como horizontal. Hoy las mujeres tenemos la misma oportunidad que los hombres para alcanzar cargos de representación popular. En el PRD, como partido de izquierda, reconoce la importancia de la participación de los jóvenes en la vida política de la sociedad. Y es por ello que siempre se ha dado oportunidad a los jóvenes garantizándoles espacios en las candidaturas de diputados y miembros de ayuntamientos. Porque así están en los estatutos de nuestro partido. Ahora, con la reforma electoral, será una realidad para todos los partidos políticos que deberán asignar candidaturas a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Las listas de candidatos independientes ya podrán acceder a regidurías en los ayuntamientos por medio del principio de representación proporcional. Escuchamos a los ciudadanos y establecimos herramientas de participación directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y garantizamos el derecho ciudadano de presentar iniciativas de ley con una sola firma. Estos son algunos temas de esta gran reforma política electoral para Quintana Roo que demuestra la gran capacidad de diálogo de esta decimoquinta legislatura de debate y de madurez política de las diversas fracciones parlamentarias para arribar a un marco legal que fortalece la democracia del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por su amable atención.